En la celebración para conmemorar los 70 años en el poder de la reina Isabel, sus bisnietos se llevaron el protagonismo. Las divertidas reacciones de Charlotte y los príncipes George y Louis dejaron más de una imagen que los usuarios en redes no tardaron en convertir en memes. Las imágenes que han dado de qué hablar fueron tomadas desde el balcón del palacio, cuando Louis fue capturado tapándose los oídos, mientras los aviones de la Real Fuerza Aérea sobrevolaban el lugar. Los gestos del niño causaron risas en las redes sociales.